Oye, esta es la maga con el pana y alguien más Uno, dos y tres, la vida puede ser mejor Para el amor no existe alguna explicación Salta por esa puerta, salta y despierta Es posible que se encuentre entre esas más inquietas Hoy decido entrar en el mar de tus ojos Haciendo la marea que me lleva con tu ojo Te miro, dices sí, me miras, dices sí Ahora la ecuación nos lleva a la acción Tú, ella y yo No puedo detenerme por temor La vida no se entrega en el amor Más que dos, más que dos, es la opción Tú, ella y yo No puedo detenerme por temor La vida no se entrega en el amor Más que dos, más que dos, es la opción ¿Quién quieres que te diga? Llámate a tu amiga la vecina No se discrimina, yo tengo las medidas Te traje medicina, tranquila, afuera la rutina Vamos a la piscina y después a la cocina ¿Cómo te fascina con la gelatina? Mientras tú me miras, sé que no hay mentira Así lo querías Esa energía te invadía, te movía Uno, dos y tres, no menos Yo no tengo celos Tú me quieres, yo te quiero Yo no tengo celos Uno, dos y tres La vida debe continuar Si te pido, me aseguro que te quedarás Entra en esta puerta Entra y conecta Es posible que vivamos siempre en una fiesta Hoy decidí entrar en el mar de tus ojos Haciendo la marea que me lleva con tu ojo Te miro, dices sí Me miras, dices sí Ahora la ecuación nos lleva a la acción Ella y yo No puedo detenerme por temor La vida no se entrega en el amor Más que los, más que los, es la opción Tú, ella y yo No puedo detenerme por temor La vida no se entrega en el amor Más que los, más que los, es la opción Uno, dos y tres No menos Yo no tengo celos Tú me quieres, yo te quiero Yo no tengo celos Uno, dos y tres No menos Yo no tengo celos Tú me quieres, yo te quiero Yo no tengo celos